Yo creo que una definición en proceso para mí, que se modifica día a día, contiene la palabra autonomía de una manera súper clara y se refiere un poco a la capacidad de generar espacios y relaciones autónomas que tienen sentido para sus participantes directos y no intermediarios ni subsidiarios ni nadie por en medio, sino para quienes se arremangan o quienes están en ello llevándolo a cabo. Gracias por ver el video.